Lo importante de tener acceso a una comunidad de colaboración es que esto del emprendimiento es bien difícil porque es como una montaña rusa emocional donde uno a veces está muy bien pero a veces está muy mal entonces el tener acceso a conversaciones casuales y a mentorías de otros emprendedores que entienden lo que uno siente porque ellos también pasaron por lo mismo es fundamental y decisivo ya que eso lo calma un poco a uno, le pone la mente tranquila y le permite a uno visualizar y tener la visión de cómo tomar las decisiones y cómo resolver cada problema que viene surgiendo a medida que uno va desarrollando su empresa. Aparte de contar nuestras experiencias, también llevamos capacitación sobre algunos temas de emprendimiento de gerencia de proyectos, de técnicas de cómo resolver un plan de negocios. Rápidamente se puede dar uno cuenta cómo es el proyecto uno, qué tan fuerte es con respecto a otros proyectos y al entender lo que están haciendo otros tratar de entonces ver cómo las fortalezas de esos otros pueden servir para desarrollar más en los proyectos de uno mismo. A nosotros nos interesa mucho conocer cuál ha sido el camino que otros emprendimientos han, por el que han pasado y de la misma manera nosotros lo que hacemos es compartir nuestro camino. ¿Cuál es la idea con esto? Nosotros lo que buscamos es, por un lado, poder aprender de errores y lecciones que han aprendido otras personas y qué otras personas puedan aprender de nuestro camino. De hecho, para aplicar para el capital semilla del sistema de banca de desarrollo tuvimos que evaluar todos los proyectos que estaban participando. Entonces tuvimos que enterarnos bien de qué se trataba cada emprendimiento, cuáles eran sus propuestas y darle feedback sobre las propuestas que estaban teniendo. Y, de hecho, nosotros éramos parte de los mismos emprendimientos que se están aplicando. Entonces, verdaderamente nos interesamos por dar opiniones verdaderas y sinceras y críticas constructivas para que los emprendimientos pudieran tener material con que trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias!